Pero con que me encuentro, como un party en el barrio, siempre jangueando en la ganga De paternal hasta el magro, con el fernet de la jarra Tengo fantasma corriendo de atrás pero nunca me alcanzan Tengo fantasma corriendo de atrás pero nunca me alcanzan De joven gran soñador, una maquina de vapor Siempre aprendo del error, ahora me siento mejor Busco mi gol, ese es mi don, no jodan más, traiganme si tú Qué triste no verme, te vuelvo a pensarme Y tú queriendo comerme Qué triste perderme, qué triste no verme Te vuelvo a pensarte, y yo queriendo comerte Ay, qué triste que no me hayas valorado Yo que te daba todo y ahora tengo por ti No siempre quiero ir a París Pueda que corras más sin mí Pero si al llegar, no quieres más No encontrarás más a mil kilómetros de aquí No siempre quiero ir a París Ojalá no estar aquí Ojalá que alguien me encuentre Que no quiero estar así Por favor que alguien responda Y ya no quiero parar De agobiarme con las cosas Yo ya te he dicho que no puedo más Pero tú estás out Te pido todo negro contigo en la capi Baby, quiero de este lado, este otro de aquí Every time I talk a Spanish, bitches come a papi When I see you fooling, they kill you, I think I'm so lucky Cuando vamos en el vehemence, you give me that free Oh, 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 estoy en el phone Hablando en negocio con mi copa de Ronnie Llevo cuatro gramos metidos en el blog Me despito si ya pasa, mami, era un bombón Trapping ain't dead, body and sex Spend a capo, honest, mira mami, estoy flex Estoy puesto en dinero que me... En la que ando chucky, ningún tigre me frena Te doy vida a los cueros, rapo a mujer y ajena Luling por las noches, sequeta porque pueda Bajo fue punto y la capeo por la escena Every little thing that you say I'll do I'm hung up, I'm hung up on you Wait before you come, baby, night and day I'm fed up, I'm tired of waiting on you Hiciste que la vida pareciese fácil Pintabas de colores nuestros días grises Te faltaba razón, mi corazón es frágil Y si me lo pides, te lo dejo gratis Fue cambiar el rumbo, no tenerte cerca Tú no sabías dónde ir Nos quedamos fríos al subir la apuesta Y no saber cómo seguir Y te vi nacer Iluminando mi vida Sin saber que hoy aquí Sería parte de la vida Siempre te acogí Siempre te acogí Como mi niña chiquita Siempre te acogí Siempre te acogí Siempre te acogí Siempre te acogí Como mi niña chiquita Siempre te acogí Siempre te acogí Como mi niña chiquita Siempre te acogí 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 Niña te espero al otro lado de la puerta Sé que irte te sienta Y tengo más cosas que andas bonita Y recuerdo en las noches de la vida Fumando fake, grabando tapes Eres el amor de mis días de los dieciséis Ahora que ando en otra franja horaria Te acuestas y me levanto Gracias por todo y perdón por tanto Ocho estrellas en Madrid desde que estoy